de la federación mexicana de fútbol y con ellos se desarrollaron varios cambios en este organismo y es que la asamblea de dueños anunció las modificaciones que se llevarán a cabo en el fútbol mexicano incluyendo también el repechaje la reunión de propietarios comenzó desde el mediodía y se discutieron varios aspectos a cambiar uno de ellos fue el del repechaje y su posible eliminación ya que el formato ha sido muy criticado por aficionados y algunas otras voces de acuerdo con establecido en la última asamblea de dueños se está evaluando que el repechaje no se elimine sino que se modifique es decir que sean los diez primeros puestos de la tabla los que estén con la posibilidad de pelear el título siendo los seis primeros los que clasificarían de forma directa los otros dos lugares se tendrán que disputar entre el siete contra el diez y el ocho contra el nueve de la tabla general además se discutieron puntos como la reducción de extranjeros el regreso del ascenso y descenso la creación de su nueva liga de expansión anexando equipos sub 20 de los clubes el formato de selecciones menores el anuncio de lulio davino y andrés de lini en la estructura de selecciones pero quienes estuvieron en esta asamblea como estuvo el paseo y el pasillo por donde llegaron los dueños del fútbol mexicano bueno poco a poco comenzaron a llegar desde antes del mediodía manuel jimenez de puebla alejandra de la vega de juárez gustavo guzmán de televisión azteca además de leopoldo silva de pumas vea nada más el auto de amauri vergara que llegaba de esta manera víctor velásquez de cruz azul francisco suinaga de toluca jesús martínez patiño de pachuca jesús martínez murguía de león alejandro irá ragorri de grupo ley y lo mismo que josé riestra del atlas ernesto tinajero de necaxa jorge alberto jang de tijuana y querétaro migrán jil marín accionista del atlético de san luis además por supuesto de grandes grandes empresarios como emilio azcárraga yan quien llegaba de esta manera a una asamblea en la que no solamente desfilaron los grandes cambios que pudiera haber en el fútbol mexicano sino también los grandes los grandes empresarios presidentes y ejecutivos que manejan las riendas del balompié nacional